Hola amigos de Cimario, soy Marco Ruquilio-Dumont de acá desde Parque Higgins, estamos compartiendo con los chiquillos, con nuestros amigos y vamos a compartir hoy lo que vamos a ver todos, vamos a hablar un poco de lo que es este evento que hace la Escuela Aprende Magia que es Chile Mágico 2012. Estamos con el señor acá, Basili, estamos también con Dani Maclini, con el director nacional, Marcello, los famsauri, los chicos de Cimar, falta gente que llegue y vamos a ver que pasa con esta cuestión, así que saludos a todos y comenzamos. Hoy estamos con ocho amigos, el gran, ahí está André de Lobo, que nos va a mandar un saludo. Hola amigos de Cimar, qué bueno que hayan venido al Congreso para compartir la magia y bueno que sigan empujando la magia nacional para arriba y mucho éxito a todos. Salud. Hola a todos los amigos de Cimar, estamos acá con nuestro amigo Hattrick en el Congreso de Chile Mágico 2012 y bueno que podemos decir, lo hemos pasado muy muy bien, hemos visto mucha magia, muy buenos magos, hemos hecho un montón de amigos acá, lo hemos pasado bien así que bueno, espero que el próximo año también todos los amigos de Cimar se puedan acercar también aquí a los congresos, venir todo en grupo y lo pasemos súper súper bien. Estoy invitado. De hecho uno de los mejores magos yo con Jokato, que lo vimos ayer en la gala, era manipulador, así que una invitación a todos los que quieran ser manipuladores como Jokato, el campeón mundial de magia, que vayan a Cimar y puedan ser tan excelentes, vamos, como campeón mundial. Y han visto los shows que con aplausos se los han robado los manipuladores. El aplauso cerrado se los han llevado todos los manipuladores, Spiders, Jokato, Chuto Gawa también hizo unos pequeños pasos muy muy interesantes, muy bonitos, así que. Un saludo a los colegas de Cimar, soy Oscar Duval, de la región del Maule, mucho gusto, espero que nos veamos prontamente, un abrazo grande. Hola amigos, yo soy Yo Kato, de Tokio, de Japón, y estoy muy disfrutando de este chilema, y estoy aquí, y el nombre de la escuela es Cimar. Cimar. Sí, espero que les disfrutéis de este magico convención de Cimar. Gracias. ¡Hola! ¿Cómo están? Todo este chilema. ¡Hola! ¿Cómo están? y espero que tengas un montón de amigos en el mundo. Muchas gracias, espero que te vayas. Bueno, un abrazo cariñoso a los muchachos del CIMAR, sé que están haciendo cosas interesantes, todo mi aceite, mis mejores fibras y sobre todo mi colaboración, cuando gusten me invitan, un abrazo cariñosísimo y también lo esperamos en Concepción. Bueno, aquí estamos desde Chile Mágico, donde los manipuladores han robado el escenario, ojalá lleguen haciendo porque se ve que hay gente interesada, aunque hay muchos carteros, hoy día en el concurso, el torneo que hubo fue solo 20k, eso no está malo, ahí tenemos que ingresar CIMAR y cambiar, que aparezcan cuerdas, cubiletes, monedas, armas, y eso, los dejamos todos invitados a CIMAR, nadie nos para, vamos. Hola amigos, les habla Marcelo, que es el líder nacional. Gracias. Un saludo para todos los que están en CIMAR, que estamos aquí en Chile Mágico 2012, pasándola súper bien, compartiendo de magia, los bloopers, que van a estar próximamente online, y además la nueva rama de la disciplina mágica, que es la serie magia o magia cúbica, así que, pasen bien, disfruten, magia, diversión, y más magia. ¿Qué tal? Un saludo grande a toda la gente de CIMAR, un abrazo, que lo pasen bien, que sigan con la magia, que nos llevan una tarea grande, la Soma 2013, hasta la que convocen algunos por ahí, y que la magia de Chile tiene para arriba. Oye, un saludo a los chicos de CIMAR, excelente academia, excelente profesor, sáquenle provecho acá, un saludo a Israel, puta amigo mío, sáquenle provecho. ¿Algo estás pagando? No, muy bien, un gran saludo, un gran afecto, me encanta CIMAR, y aquí desde Chile Mágico, bienvenidos, y pasen bien, disfruten la magia. Un saludo muy grande a toda la gente del CIMAR, espero que disfruten los panelos que mandó el verico mágico, así que mañana, lunes 23 de abril, lo tienen en el CIMAR, nos vemos en plaza. Un saludo a todos los amigos de CIMAR, desde Chile Mágico, está pasando espectacular, se lo están pidiendo. Un saludo a mi amigo de Argentina, de Nico Petruzzi, para la CIMAR, y vio la manipulación. En la ciudad de Arica, y los vemos en nuestro lugar, nadie nos paga, ¿cierto CIMAR? Muy bien, un saludo. El CIMAR fue lo mejor, el mejor ventilador, hizo de todo, destruyó todo, los demás pagos, etc. Bueno, el CIMAR hoy me cagó. Yo, el CIMAR, bueno, este regalo para ti, el CIMAR, toma. Un regalo. Sin palabras, me refiero a la guerra con mil cartas, culiado, yo claro, culiado, no, jabones, culiado, la cago, impresionante, weón. Hola, ¿cómo están muchachos del CIMAR? Mi nombre es Rodrigo, y quiero darles un especial afecto a todos ustedes, junto a Ruth Giller, un gran amigo mío, un fuerte abrazo para todos. Soy de la ciudad de Rancagua, así que lo que necesiten allá es su casa. Así que un fuerte abrazo, muchachos, y siguen en la valla. ¡Fuerza! Machero, ¿algún comentario a la cámara? Eh, para el frío. Para el frío, para el frío. Este es todo, ¿alguna comentario a la cámara? Un saludo a CIMAR. A CIMAR. A CIMAR. A ver, toma es mejor. ¿Vienen del norte a pervertir a los magos? Es del sur, norte y sur. Todo el sur con menos melo. No sé si me estoy calmando. Cuando me la tenga. Ahí no va a estar. Un saludo a los amigos de CIMAR. Salud. Salud. Un hombre sano, un hombre sano. Fanta. Fanta 2. Desde hoy, pura Fanta. Bueno, un saludo a los amigos de CIMAR. Salud igual. Epa. Ah, y me hizo uno. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. F**k, 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 f**k. Un saludo de la mejor tienda de Santiago. Chile, Latinoamérica, con Francisco. Un saludo chiquillos. Me alegro lo que han crecido. Me alegro lo que son. Obviamente, obviamente, pura Coca-Cola. Pero me la tomé ya. Felicidades chiquillos. Para mi es la mejor escuela que hay acá. Vienen a un muy buen profe y ojalá sigan creciendo como lo han hecho. Hoy estamos con un amigo de acá. Oscar Duval y Ricardo Soler. Estamos todos compartiendo acá. Compartiendo un poco de magia. ¿Chinomérico? Con bebida. Salud. Hombres sanos. Nada más. Salud. Saludito, lo más. La pura maldad, la pura maldad, lo más. ¿Qué vas a consumar? ¡Cantil! 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 ¡Ten tenemos una movida! ¡Cantil! 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 ¡Hola, amigos! Soy Mauro Guilletomón, de acá de Chile Mágico. Nos acabó. Esperamos harto para ver magia, pero lo vimos al final. Al gran Yocator que nos impresionó con su magia. Agradecer a todos nuestros amigos, a los chicos que están acá, a todos los que estén con nosotros. Y eso. ¿La persona no queda afuera? Agradecer a todos, a todos. Acá a Monroe desde... ¡Falta! 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 A Minnesota. A 않았a. A Artina. A Airo. A todos mis amigos, a los chicos que están en el que no han salido. A Diego. A Diego. A Diego. ¡A Diego! ¡A Diego! ¡A Diego! A Diego... Oye. A Diego que no venía hace tiempo, a Francisco, a mi amigo ya lo conocí. A todos. ¡Gaele! ¡Gaele! A todos. Que estén muy bien y gracias por todo. ¡A Diego! ¡Mudanza corta le dicen! ¡Que va enfrente el tipo! No van a parar. ¡Nos vemos! ¡Chau! ¡Gracias por ver el video!